¡Aff! ¡Aff! ¡Yo soy Pequen! ¡Mi nombre es Delphard! ¡Aff! ¡Aff! ¡Hola! ¡Soy Toasty Bread! ¡Soy Char! ¡Yo soy un teléfono! ¡Yo soy Banana Bread! ¡Hola! ¡Cómo está! ¡A mí me encantan las bananas! ¡Hola! ¡Yo soy Cribble! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Jessy Cake! ¡Yo voy a ser un babysitter hoy con los Baby Shuggles! ¡Hola! ¡Yo soy Chelsea! ¡Yo soy la hermana de Barbie! ¡Hoy voy a ser un babysitter con Jessy Cake! ¡Aww! ¡Qué lindo día! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh! 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 ¡Es bien lindo hoy! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo está sonando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Ginger��! ¡¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿También una fiesta? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Fiesta! ¿Me estás invitando? ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Sí! ¡Oh! ¿Solo para gente grande? ¡Ja! ¡Para que me voy a tener que llevar un babysitter entonces! ¡Eso quiero ir a mis sabiduritos! Y mi perro, el perro y mi perro no pueden ir, ok, tengo que llamar a alguien para que se cuide, ok, voy a llamar a alguien, gracias por invitarnos Mami, yo quiero ir, lo siento, no puedes ir, ¿por qué? yo quiero ir, es solo para grandes, yo acabo de ver mucha diversión No, vas a ir solo bailando, yo quiero bailar, a mi me gusta bailar mami, no, tú no puedes ir, son para grandes, lo siento mucho Y el perrito también lo puede ir, wow, wow, yo quiero, wow, 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 lo siento, no, ok, voy a tener que llamar a alguien para que se cuide Ah, voy a llamarlos Ok, pueden cuidar a mis niñitos Oh, qué bueno, ahora están disponibles Qué bueno, porque nos tenemos que ir ahora a un lugar Ok, nos vamos a llamar a ir ahora, voy a tener que ir al carro Mami, ¿a dónde vamos? Mami, ¿a dónde vamos? Mami, ¿a dónde vamos? Vamos a la casa de Jessica y Chelsea y creo que vamos ahora ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir? Para que los cuiden ¿Los cuiden de qué? Yo quiero quedarme en mi casa, mami No, porque nosotros vamos a una fiesta y no pueden ir los chiquitos Ah, para mí me gusta bailar Vamos a las chiquitas Ok Llegamos Llegamos, hola ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este para mi papi? Esta es la casa de Chelsea y Chelsea y Chelsea y Chelsea y Chelsea y Chelsea, ok Ahora, ¿cómo vamos? Vamos a bajar los tazos, ok, mami Ok, ¿dónde vamos a ustedes? El resto se van a quedar ¿Y Charlie no va a ir? No Otro, otro chavo va a cuidar Ok Ok, voy a tocar Tinc-Tinc ¿Quién es? Hola Chelsea Hola Espera, ¿tú me vas a cuidar? Sí, con Jessica ¿En dónde? ¿En tu casa? Sí, en mi casa Ok, ¿por dónde entramos? Chelsea, ¿ahora qué vamos a hacer? Te voy a contar un cuento ¡Ah, yeah! ¿Cuento de qué? De un cupcake ¡Ah, a mí me gustan los cupcakes! Girl's Shopkick ¡Wow, qué lindo! Había una vez, había este cupcake que quería ser una princesa, o pensé como una princesa Y ella un día estaba caminando afuera un rato y dio una corona y un collarcito y un vestido ¡Ah, qué lindo! Y se lo puso y se movió un castillo y era una princesa ¡Hola! Hola, niñito, ¿cómo está? Bien, bien Me gusta verlos Yo la voy a cuidar un ratito porque Chelsea tiene que hacer una tarea de la escuela, ¿ok? Yo pensaba que iba a jugar en un juego No, tiene que hacer una tarea, pero... ¿Ah, pero es como un juego? Sí, es un juego ¡Wow! Bueno, siéntese aquí a mi lado No, yo quiero ir afuera Yo quiero ir afuera Yo quiero ir afuera No, les voy a cantar una canción Ok, vamos afuera, está bien ¡Sí, vamos! ¡Aaah! Espérame ¡Wow! ¡Wow! Ok, chicos, antes de hacer eso voy a hacer esto para mi juega, ¿ok? ¿Qué es eso? Es una... es... es una casita ¡Oh, wow! ¿Esa llave tan grande? Ah, lo tengo que abrir cuando esté llave ¡Ah, ok! Perfecto, vamos Ok Ya, si lo puedo abrir ¡Para! Esto lo... y lo abrí Ok, ustedes pueden entrar Ok ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esto es como una casita en mi viatura ¡Me gusta mucho! ¡Qué feliz que te guste! ¡Wow! Gracias, Jessica Ahora tengo que sentarme un ratito para que nadie venga ¡Ay, pero está muy oscuro! Un poquito Ok ¿Está bien? Bueno, ¿pero tú me vas a cuidar o te vas? Yo me voy Voy a ir aquí Y si... no, no hay malos por aquí, porque si acaso te voy a cuidar lo mejor que puedo Ok Voy a ir al baño un ratito, ¿ok? Le voy a decir a Chelsea que venga para que lo cuide No salgan de la casa, ¿ok? Ok Apúrate, no te demores Ok, le voy a decir a Chelsea y ella te va a cuidar a ver el baño, ¿ok? Vámonos Estamos muy aburridos en esta casa y no viene a Chelsea que se está demorando mucho Mejor vámonos a pasear a ver que encontramos, ¿ok? Vámonos Bueno, es un poquito, no creo que sea tan buena idea, pero ok Bueno, es que yo no te llave para poder abrir la puerta después Ok, vámonos Vámonos Los voy a llevar para mi colección de bebés que yo tengo ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm, y están solitos Mmm, los voy a invitar a comer unos cupcakes para que vengan a mi casa y de ahí me los llevo a mi casa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Niñitos 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 Vengan para acá, tengo una tienda con muchos ricos dulces Si vienen para acá, miren, tengo, tengo dulcecitos, pastelitos y muchas cosas ricas para que coman Vengan para acá niñitos, no se van a arrepentir ¡Ja, ja, ja, ja! Los voy a engañar y me los voy a preparar a mi casa ¡Ja, ja, ja! Para mi colección de bebés ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, ¿qué hacemos? Esos dulces se van muy ricos ¡No, yo no quiero ir, tengo miedo! ¡Vamos, Demi, no te vas a arrepentir! Los dulces se ven bien ricos ¡No, yo no quiero, tengo miedo! No tengas miedo, yo te voy a cuidar, ¿ok? Ok, pero yo le voy a dar, sí, Edwin Así es, ¿no? Bueno, pero vamos, vamos Vamos a comer cupcakes, dulces, pastelitos, cosas ricas, caramelos Ok, le voy a dar, sí, le voy a dar algo Bueno, vamos, sígame Ok, yo te quiero dejar un poco Oh, niñitos, gracias por venir Acá tienen muchas cosas ricas que le van a gustar Tengo pastelitos, dulces ¿Quieren pasar a mi casa? No Yo solo quiero dulces Sí, pero para darles tienen que pasar a mi casita ¡No! Diría que no quiero Sí, tienen que pasar ¡No! Voy aquí Porque aquí están los dulces ¡Dame, ay, Demi, ven! ¡No! Yo quiero dulces Él no me quiere dar, él me quiere hacer algo malo No, yo no quiero hacerles nada malo Vengan a mi casita Vengan, ven Bueno ¿Van a pasar, sí o no? ¡No! 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 Sí, van a pasar ¡No! Sí, que van a pasar Digo que sí ¡No! Ok, los tengo Ok, me los voy a llevar en este globo Para llegar hasta mi, hasta mi cueva Ahí me los llevo volando en el globo ¡Yee! ¡No! ¡Por favor! ¡No me cierres! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Eres mi mamá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me los llevo! ¡A mi montaña secreta! ¡Adiós! 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 ¿Dónde están los niños? ¡Cállate! ¿Acaso sí? ¡Los niños! ¡Oh, no! ¡Me peguen la llave! ¡Oh, no! ¿Dónde están los niños? ¿Qué es el cake? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Los niños no los encuentro ahí adentro! ¡Aaah! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Tú tenías que cuidar ¿Qué pasó? No, porque yo estaba en el baño ¡Aaah! Me hubieras dicho que venga Me hubieras dicho que venga Ok, ok Fue la culpa de las dos Ahora tenemos que aguantarnos Eso es lo que ha dicho ¡Papá me va! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quién es el cake! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Sí! ¡Tenemos que buscarlos! ¡Tenemos que buscarlos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Nos vamos! ¡No! ¡No se van! ¡Aaah! ¿Quién eres tú? ¿Quién puede quedarse? ¡No! ¡Déjenme irme! ¡Tengo que llevar a nuestros niños! ¡Son nuestros niños! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Ya podemos bajar el globo! ¡Ah! ¡Vamos a llevarnos a los bebés! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre corre! ¡Corre immune! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡ No se fueron niñitos, no se podían ir, me hubieran avisado, me han dado un susto, casi me desmayo. Yo también casi, pero yo soy más fuerte que Chessy Cake. Lo siento, es que teníamos mucha hambre. Bueno, me lo había elegido adentro, adentro hay comida, ¿sabes? Bueno, oye, no saben ustedes, ese Casper Cap, ese gorro tiene atrapados a unos pastelitos en su casa. ¿En su casa? Entonces vamos. Sí, tenemos que rescatarlos. Con esta idea. Vamos, vamos a rescatarlos. No, no, los bebés no, no pueden. Sí, ¿ustedes qué dicen? Nosotros vamos a rescatarlos, ¿ok? Sí, ustedes son un demasiado chiquito. Ok, vamos. ¡Auxilio, auxilio, sálvennos! ¡Auxilio! Este gorro nos tiene atrapados. ¡Oh, tú eres el que estabas atrapando estos pastelitos y atrapaste a nuestros bebés! Sí, no, 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 que estamos cuidando. ¡Ey! Yo no les tengo miedo a ustedes, ¿ok? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sí, vamos a ver! ¡Auxilio! ¡Me voy, me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no te ojaste! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! Están salos y salos. Ahora vamos a las casas de nosotros. ¡Vamos, vamos, pastelitos! ¡Ah! ¡Tenemos que devolver a las mamás! ¡Le tienen que devolver a los niñitos! Sí, vamos, vamos. ¡Ay, por fin estamos en casita! ¡Ay! Fue una aventura eso, ¿verdad? Fue una aventura muy difícil. Pero niños, lo que tienen que aprender es que nunca salgan de las casas solos, ¿ok? Es muy peligroso. Y hay personas buenas, pero también hay personas no tan buenas. Tienes razón, Jessica. Tienen que tener mucho cuidado, ¿ok, niñitos? Ok, Jessica, no lo vamos a hacer nunca más. Sí, y hazte con tus papás, ¿no? Y ustedes también, pastelitos. No salgan de su casa solos. Ahora nosotros las vamos a cuidar a ustedes, ¿ok? Sí, tienes razón. Uf, yo creo que van a venir los papás de los bebés. No, sí, ya van a ser los nueve. No, no, no. No, no, no. Gracias.